¿Qué tal, Daniel? Muy buenas tardes. Y tenemos un Jurassic Park, o un parque jurásico, aquí en el Quality. Bueno, toda una novedad, esperemos que esto no sea interpretado como que los dinosaurios estamos contando esta experiencia, sino todo lo contrario, aquí a través de la pantalla de Canal 10. Vamos a ver de qué manera se empieza a vivir esta experiencia. Hoy función especial para la prensa, y ya les digo que nos hemos asomado a este espacio y verdaderamente es alucinante. Me acompañan un poquito porque vamos a hablar con quienes nos pueden contar qué hay detrás de esta gran boca de un tiranosaurio rex para ingresar a este espacio. A ver, nos vamos a asomar, Orlando, vení con la cámara, da un poquito de miedo meterse por esta boca. Y aquí, en el interior, todo tipo de animales, desde plesiosaurios hasta tiranosaurios rex y otros especímenes. Verán ustedes que los chicos están verdaderamente entusiasmados. Y los papás, te digo que me parece que un poquito más los padres, ¿no? Porque ver a estos animales en movimiento, verdaderamente me parece que sorprende a grandes y chicos. Bueno, estamos con Seba Magliano de Prensa del Quality. Seba, ¿cómo te va? Buenas tardes, gracias por recibirnos. Y en primer término, contanos, bueno, ¿cómo es y en qué consiste esta muestra? Hola Julio, buenas tardes. Gracias a ustedes por venir a acompañarnos a esta apertura de Dino Experience, que es una muestra que tenemos aquí en Quality Arena. Comenzó ayer domingo y se extiende hasta el 2 de marzo. Bueno, quienes asistan se podrán encontrar con diferentes salas en esta muestra. En un primer recorrido, como bien lo decías vos, se ven los animatronics, que son réplicas de dinosaurios a escala real, que tienen sensores, que cuando uno se acerca y pasa por delante de ellos, bueno, generan un movimiento de... y también sonido, ¿no? De los rugidos que se pueden escuchar en este momento. Luego pasamos a una sala inmersiva, donde hay proyecciones, también sobre, lógicamente, la temática jurásica. Y luego pasamos a otro sector, donde hay lentes de realidad virtual, donde obviamente se los pueden colocar para ser parte uno mismo de esta experiencia. Y además también hay una sala para que los pequeños puedan dibujar y demás. Bueno, sobre todo porque a veces entendemos que hay muchos chicos, después de las películas de Parque Jurásico, que han quedado como entusiasmados con esta temática. Veíamos a muchos chicos que vienen, por ejemplo, con juguetes de dinosaurios. Todo esto, por supuesto, es una cuestión que entusiasma y mucho. Sí, correcto. Sobre todo es una experiencia para los niños. Nos vemos cuando ingresan, cómo se sorprende, las caras de alegría que tienen. También, también como vos decís, luego de la película que fue un hito en la historia del cine, creció mucho el interés por toda esta temática de los dinosaurios. Por eso decidimos desde Quality traer esta experiencia, para que, obviamente, tanto niños como adultos la puedan disfrutar. Bueno, contanos un poco de qué manera se puede participar. ¿Qué días tiene la gente acceso a esto y en qué horarios? Correcto. La muestra está todos los días, de domingos a jueves. El horario es de 14 a 21 horas, viernes, sábados y domingos, desde las 10 hasta las 22. ¿Y el recorrido qué tiempo lleva? Depende mucho, digamos, de cuánto de vos te puedas detener, porque incluso, además, hay carteles explicativos delante de cada especie y cada dinosaurio, pero aproximadamente se calcula que en 30 minutos la podés recorrer. Bueno, digamos, para los chicos que todavía, entonces, no han empezado las clases, les queda una semanita más para poder visitar esta muestra que está aquí en el cual. Correcto. Es un hermoso plan antes de que comiencen las clases, para todos aquellos que disfruten y les guste esta temática. Y, además, bueno, dentro de las entradas también hay un abono que es para dos adultos y dos niños. Así que, bueno, pueden venir toda la familia a disfrutar de esta Dino Experience. Gracias, Seba. No, gracias a ustedes por acompañarnos. Bueno, Seba Magliano, entonces, nosotros nos vamos a despedir. Y, si me permiten, perdóname, buenas tardes. ¿Cómo te va? Estamos en vivo para Canal 10. ¿Qué los decidió a vos y a los chicos a venir a visitar los dinosaurios? Nada, la muestra interactiva para que ellas aprendan un poco y nosotros también. ¿Y están interesadas ellas en la temática? Sí, les gusta, les gusta mucho. ¿Le puedo preguntar a la más grande a ver qué opinás de estos dinosaurios que se están moviendo acá? No sé. ¿Te da un poco de miedo? Eh, no tanto. No tanto. ¿Pero está lindo? Sí, la realidad. Bueno, gracias. Gracias, por favor. Gracias. Disfruten. Así nos estamos despidiendo, entonces, con estas maravillas. Esto es apenas una parte del recorrido que lleva bastante tiempo. Hay varias salas, pero verán ustedes que toda una novedad para que los chicos puedan todavía aprender mucho más. Nos vamos con la imagen de esta Ceratosaurus. Bueno, las especificaciones seguramente quienes visiten esta muestra aquí en el Quality van a poder disfrutar mucho más de todo lo que esto verdaderamente significa. Toda una novedad aquí en el Quality. Volvemos a estudios.